El silba se ataja a este primero para la alegría del pueblo tolimense, el pueblo colombiano. Ahora sí, arranca Jiménez, pierna derecha, el marco, lo tapó, Silva lo tapó, lo tapó Jiménez, se tiró a la derecha y lo atacó el cuidapanos del cuadro, vino tinto y oro. Decíamos que no solamente se había preparado, sino que la certeza que en este mismo estadio ha atajado penaltis Jiménez Silva. Y aquí empezó, neutralizando el primer lanzamiento por parte del equipo de Carabobo. En este momento, el primer cobro correspondió al cuadro venezolano y ahora el Deportes Tolima le corresponde abrir la tanda. Va a cobrarse, ahora le va a pegar Breiner Bonilla en el cuadro, vino tinto y oro. Breiner Bonilla en el cuadro tolimense. Bueno, él le pega duelo, le pega fuerte. Vamos a ver si con ubicación, Bonilla es uno de los que teníamos en la lista, va a enfrentar a un arquero de mucha experiencia como lo es Morales, el portero del Carabobo. Va a cobrar Breiner Bonilla, esta CRC en la radio Ibagué y Antena 2 Colombia en la Copa Suramericana. Se mueve el arquero, Leo Morales. Usted le pega con mucha fuerza, con mucha potencia. Breiner Bonilla va a arrancar, arranca Breiner. Breiner lo votó, lo votó por encima de la portería. Lo votó por encima de la portería, lo mandó a la barra, lo votó Breiner Bonilla. Le pegó muy por debajo. Yo creo que tampoco están tan familiarizados con este balón de la Suramericana. La manera es como hemos visto los remates potentes, arriba de los delanteros y aquí de Breiner Bonilla que de hecho le pega muy fuerte a la pelota. No, pero este balón se los mandan con tiempo para que entrenan. Yo no creo que sea disculpa. No, no, no estoy... No, pero no, pero... Mal cobrado. Se los mandan con tiempo para que... Mal cobrado, mal cobrado. Muy por debajo el balón. Sí, mal cobrado. Lo que dijimos también. Néstor Vareiro. Vareiro, el paraguayo. Paraguayo contra Paraguayo aquí. Vamos a ver Joel Silva. Si se consagra esta noche de su mano Tolima, se va a la próxima ronda de la Copa Suramericana. Arranca Vareiro. Vareiro, pierna derecha al marco. Lo tapó Silva. Lo tapó Silva. Fue a la izquierda y lo tapó. Era grande Joel. Ahí está el paraguayo. Lo tapó Silva. Se lo tapó Vareiro Silva. Silva que viene la roquera torimense Joel Silva. Lo aguantó. Al lado izquierdo. Silva voló. Y la pelota le llegó ahí. Donde el paraguayo Barreiro del Carabobo había apuntado. Hasta ahora, el equipo venezolano tiene dos euros y no ha marcado. Vuelve el Deportes Tolima frente a la pelota. Va a cobrar a Vimile Rivas. Va a cobrar a Vimile Rivas. A Vimile Rivas. Noche grande de Joel Silva. Cuida palos del vino tinto y oro. Va a cobrar a Vimile. Va a arrancar a Vimile Rivas. Ahí está el arquero Morales. A Vimile. Arranca a Vimile. Pierna derecha a Vimile. Al marco la metió. Gol. Del Tolima. A Vimile Rivas. Comienza a ganar la serie. El equipo de Deportes Tolima un gol por cero. A Vimile Rivas hizo efectivo el cobro. Hasta ahora, Bonilla no marcó. Rivas al fondo de la red. Y gana Tolima un gol por cero porque Jiménez y Barreiro no han anotado. Tercer cobro en la tanda para el equipo de Carabobo. Ahí está. Para cobrar ahora es Carlos Suárez. Carlos Suárez, el hombre del afro. En el cuadro de Carabobo. Este se destacó en el partido. Tuvo buen manejo. Buena técnica. Vamos a ver si de la misma manera ocurre en el lanzamiento desde el punto penalti. Vamos por el tercero, Joel. Vamos por el tercero, Joel. Vamos, Paraguayo. Qué buen arquero tiene el cuadro, Torimense. Arranca. Arráncale. Y lo tapó Joel. Lo tapó Joel. Lo tapó Joel. Carlos Suárez se lo tapó Joel. Levántate, Torimense, y celébralo. Este Joel Silva, el arquero del vino tinto de oro. Es espectacular Joel Silva. El figurón de esta noche. Joel Silva. Joel Silva. Celébralo. Levanta esa bandera vino tinto de oro. Este es el tercero que ataja. Esta vez al otro costado. Silva, sobre la derecha. El primero lo tapó sobre el sector izquierdo. Y mando al Deportes Tolima que va para su tercer cobro. Va a cobrar Andrés Felipe Ibargüen. Va a cobrar Ibargüen. Ibargüen que va a cobrar. Va a cobrar Andrés Felipe Ibargüen. Ibargüen. Es el que va a cobrar. Cobre Ibargüen. El marco la metió. ¡Gol! De un Tolima. Andrés Felipe Ibargüen. Ibargüen Ibargüen. Ibargüen Tolima en segundo vino tinto de oro. La metió muy bien por el centro. Arriba con potencia. Con muy buena ubicación. Si lo pierde, Carabobo Tolima se instala en la próxima ronda de la Copa Suramericana. Bueno, si lo pierde o si sigue tapando Joel Silva. Va a cobrar. Lo va a hacer efectivo. El jugador Aquiles Ocanto. Ocanto es el que va a cobrar. La figura de esta noche. Joel Silva se mueve. Es el figura de esta noche aquí en el Estadio Metropolitano de Techo. Por arrancar Ocanto. Sería el cuarto que taparía aquí Joel Silva. Se mueve. Ocanto. Ocanto en diez. Pierna derecha. Ocanto al marco la metió. ¡Gol de Carabobo! ¡Gol de Carabobo! El jugador Aquiles Ocanto. Esta vez Ocanto con su movimiento, con su cinta. No le permitió a Joel Silva tapar este penalti. El marcador va favorable dos goles por uno al equipo de Portes Tolima que ha hecho tres ejecuciones por cuatro que tiene el conjunto de Carabobo. Nuevamente Tolima cobró. Ahí va a cobrar, va a cobrar, va a cobrar, lo va a ser efectivo, el jugador, lo va a ser efectivo. No señor, no señor, aquí el tres, el tres. Va a cobrar, lo va a ser efectivo el jugador, Mateo Zuribe. Mateo Zuribe que es el que va a cobrar. Va a cobrar, va a cobrar Mateo Zuribe, si lo hace Mateo Zuribe, ya está en la parte baja ya Luis Fernando. Va y va a cobrar Mateo Zuribe, Uribe que va a cobrar, Uribe que va a cobrar. Mateo Zuribe si lo hace, el Tolima clasifica, cobra Mateo Zuribe. ¡El marco lo metió! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Tolima! ¡Del Tolima! ¡Levántate Tolimense y célebralo! ¡Levántate esa bandera vino tinto y oro! ¡Este es el poder picao! ¡Es el equipo de Ibagué! Tolima la próxima ronda de la Copa Sudamericana. ¡El vino tinto y oro! ¡Vino tinto y oro! ¡El poder picao en la próxima ronda de la Copa Sudamericana! ¡Gran figura Joel Silva, espectacular! ¡Atajó! ¡Tres tiros desde los doce pasos! ¡Tolima clasifica a la próxima ronda de la Copa Sudamericana! Lo más emocionante, este remate de partido, lo mejor de la serie. La forma como Joel Silva ataca seguidilla de penaltis y le da el paso al Deportes Tolima a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. ¡Gol! 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 ¡Gol!